Queridos hermanos, hoy traigo para ustedes una oración muy poderosa de Santa Maravilla de Jesús para graves necesidades. Pon la mano en tu corazón, cierra tus ojos y ora con mucha fe y ella escuchará tus necesidades y hará milagros en tu vida. Oración Santa Maravilla es virtuosa, dotada de gracia divina, que pasaste por la vida dedicándote con afán a repartir cuidados, amor y caridad entre los que estaban necesitados y sufrían. Tú que por amor escribiste tus pensamientos y fundaste varios monasterios para Dios, escucha y atiende las súplicas que te dirijo ahora que paso por malos y difíciles momentos. Gloriosa Santa Maravillas, Esposa Mística de Jesús Tú que alzaste la gloria y en ella gozas ahora de su infinito amor y eterna compañía. Tú que repartes por la tierra tantos favores y beneficios, y a través de ti se obran miles de prodigios y milagros, con inmensa confianza, humildad y sencillez de corazón, te pido tu intercesión para que me llegue el remedio en todo lo que me aflige y me hace sufrir. Tú que fuiste bendecida por Dios, nuestro Señor, tú que eres amable intercesora nuestra y tantos bienes nos envías desde los cielos, no permitas que mis sufrimientos se alarguen más. Habla con el buen Jesús y ruégale me conceda lo que tanto necesito para que mejore mi vida. Ahora, di el problema que tienes y pídelo con mucha fe, lo que deseas obtener. Tú que dejaste impreso lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Regálame tu asistencia en mi grave necesidad. No me desatiendas, no me dejes sin respuesta. Sabes que por mis pobres medios no puedo salir. Haz que mi pedido sea recibido con agrado por Dios, y en la mayor brevedad posible reciba sus santos auxilios. Oh Santa Maravillas, tú que eres buena y generosa y amable protectora de los que estamos en la tierra. Haz que puedas salir de tanta intranquilidad, de tanta angustia y tristeza, y de tanta preocupación. Por favor, ruega por mis graves problemas, que mi vida esté llena de amor y de prosperidad. Santa de entrega y virtud, de compasivo corazón, llena mi vida y hogar de bendiciones. Aleja los problemas que en él se alojan, y que no nos falte mucha unión, respeto y comprensión. Haz que Dios esté presente en nuestro diario caminar, que practiquemos con fidelidad los santos mandamientos. Cumplamos nuestros deberes de cristianos, y sepamos amar al prójimo, como tú lo hiciste. Concédeme también, que habiendo experimentado tu más eficaz intercesión, aquí en la tierra, pueda un día agradecértelo allá en el cielo, y disfrutar contigo de la eterna felicidad. Amén. Padre Santo, infinitamente misericordioso y providente, que derramas los dones de tu Espíritu sobre aquellos que te buscan con sinceridad de corazón. Te alabamos, te bendecimos y adoramos, y te agradecemos lo mucho que haces por nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor Dios nuestro, y con la mediación de la Santísima Virgen María y los ángeles de los santos y de Santa Maravillas, te presentamos nuestras plegarias para que las escuches, y te pedimos, si es para tu mayor gloria, perdones nuestras ofensas, de las que nos arrepentimos, y nos concedas la gracia que pedimos en esta oración. Repite con humildad lo que deseas conseguir. Dios Padre nuestro, te damos efusivas gracias por los dones con que te dignaste adornar a Santa Maravilla de Jesús. Jesús, concédenos que sepamos imitarla en sus virtudes, y te pedimos, Señor, por su intercesión, tengas a bien ayudarnos a nuestras adversidades. Nos envíes tu auxilio para solucionar nuestros problemas, y remedies todo aquello que nos causa aflicción. También te rogamos, con fervor nos des tu protección, y ser contados un día entre los elegidos de tu reino. Amén, Jesús. Así se cumple a lo solicito. Reza con mucha devoción tres Padres nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Y para mayor efectividad, y que Dios sepa lo mucho que en Él confías, y de Él esperas conseguir, por mediación de Santa Maravilla de Jesús, haz durante tres días seguidos esta oración. Y verás los resultados. Gracias por continuar en nuestra comunidad de oraciones poderosas. Suscríbete a nuestro canal, y está atento a los milagros que solo tenemos para ti.